No te cruces por la cámara Un majacito ¿Qué vas a sacar? Este, tengo un soco de este tamaño ¿Dónde? ¿Dónde está? El gambal se me vende El tarón venida Si hay No, ya, ya no está allá Otro, no hay Tiene cinco meses ¿Qué ya tiene? Este tiene cinco meses Cinco meses Cinco meses, pesa ocho kilos